Y en este mismo foro se dio a conocer que el Consejo de la Judicatura Federal está elaborando una serie de mecanismos e indicadores para cumplir con las sentencias y recomendaciones al Estado mexicano por parte de organismos internacionales. Lo anterior lo dio a conocer Arturo Guerrero Sazueta, director de Derechos Humanos del Consejo, quien precisó que iniciaron con temas relacionados con violencia de género y tortura y ahora atienden asuntos que tienen que ver con desaparición forzada y trata de personas. Agregó que en principio se identifican las obligaciones que tiene que cumplir el Poder Judicial, las homologan e identifican los tratados y normas que deben aplicar. Indicó que la mayoría de los comités de Naciones Unidas han emitido recomendaciones al Estado mexicano en materia de trata y puso como ejemplo una en la que piden garantizar a indígenas mexicanos e indígenas migrantes centroamericanos que trabajan en el sector agrícola y doméstico, condiciones laborales justas y satisfactorias, así como prevenir y sancionar todos los casos de explotación laboral. Investigar, prevenir y enjuiciar, garantizar el acceso a la justicia a víctimas, garantizar reparación adecuada. Acá hay tres que ya tienen que ver ahora sí con Poder Judicial. Entonces, el trabajo que se está haciendo es tratar de identificar por cada derecho cuáles son las obligaciones, cómo se traducen en reglas específicas y cómo esas reglas tratamos de llevarlas a indicadores.